El curso consistió principalmente en aprender las diferentes herramientas que hay para empezar a diseñar estrategias de marketing digital. En este curso nosotros aprendimos tanto parte teórica y parte práctica para aplicarla en los diferentes planes de comunicaciones que tengamos que ejecutar para los clientes de nuestra empresa. Otro aspecto importante que aprendimos fue a generar web interactivas. La importancia de esta palabra consiste en que hoy en día los procesos de comunicación digitales tienen que crear un tipo de comunicación, una interacción ya sea a través de una infografía o a través de un webinar o sencillamente a través de un audio que le puede generar más información y credibilidad a nuestro posible prospecto y adicional a eso crear canales de comunicación. Otro importante ítem que aprendimos fue la generación de bots. Hoy en día existen herramientas para facilitar los procesos de comunicación a la hora de generar un feedback o una respuesta a nuestro posible cliente. Esto se genera principalmente en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. También se puede utilizar en otras herramientas que principalmente su objetivo principal es atraer posibles prospectos o posibles links. Bueno, pues básicamente la aplicabilidad de este curso de marketing digital yo lo puedo resumir como en tres etapas. Una previa que es personalmente en el día a día del trabajo pues me sirve mucho para aterrizar las estrategias de la mano del área comercial. Es decir, nos llega un cliente con alguna necesidad puntual digital y pues ya sabemos realmente qué podemos ofrecerle y cuál es el alcance de nuestra estrategia. La segunda etapa sería pues durante el día a día de nuestro trabajo y es básicamente ser más asertivos en las propuestas y actividades que nosotros hagamos con el cliente. Y una tercera etapa que es súper fundamental pues para nuestro trabajo y es todos los conocimientos que yo adquirí en este curso pues transmitírselo a mi equipo porque finalmente son ellos los que hacen toda la parte de ejecución y como siempre lo digo pues tenemos que estar súper conectados en cada uno de los pasos que nosotros demos. Recomiendo enormemente el programa Tau a los Axones. ¿Por qué? Porque a través de la modalidad personal y la modalidad corporativa pueden desarrollar sus habilidades e incluso adquirir unas nuevas y así poderle generar valor a los proyectos que tengan para cada uno de sus clientes. Adicional esa capacidad que tendríamos de generarle valor a esos proyectos haría que Axon sea consolidada como una consultora de marketing y comunicación muy competitiva en el mercado. Gracias por ver el video.